Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal de Show News. Seguramente de pequeño fuiste fan del canal Disney Channel y hoy en día algunos de los actores que viste en esos programas que resultaron ser tus favoritos se convirtieron en tus ídolos. Es por eso que en esta ocasión te hablaremos de algunos chicos y chicas Disney que se convirtieron en grandes celebridades, desde los cantantes más escuchados hasta grandes empresarios y de los más buscados en todo Hollywood. Hay muchos actores que hoy en día son grandes y aunque algunos de ellos se retiraron parcialmente de la pantalla chica y la grande, siguen destacando en otras áreas. Todos los actores de nuestros programas favoritos de la infancia han crecido bastante, así como jóvenes estrellas de películas originales de Disney que en su momento fueron muy famosos. Disney sin duda alguna es una máquina de artistas infantiles. Normalmente buscan a un menor prodigio capaz de bailar, cantar y por supuesto actuar y enamorar a las audiencias dándoles una serie en su canal que es ambientada con música interpretada por el mismo protagonista. De hecho, esta es una fórmula que además ha sido utilizada por muchos años y que gracias a ello esas personas hoy en día tienen una gran fama. En primer lugar, nos encontramos con la queridísima Selena Gomez, quien comenzó a actuar desde el año 2002 en Barney y sus Amigos, pero no tuvo éxito sino hasta el año 2007 cuando comenzó a interpretar a Alex Rousseau para la serie de Los Hechiceros de Waverly Place en Disney Channel. Selena mantuvo ese trabajo hasta que el programa terminó en el 2012 y hoy en día, además de ser actriz y cantante, también es una gran empresaria y cuenta con su propia línea de maquillaje. También nos encontramos con la bellísima Bella Thorne, quien antes de conseguir el papel principal en Shake It Up de Disney en el 2010, también apareció en Dirty Sexy Money, en Turritch y en un episodio de The O.C. como una joven Taylor Towson. Recientemente la vimos en Juego de Amor y también en Measure of Revenge, además de también en un episodio de la famosísima serie American Horror Story. Pero eso no es todo, ya que también comenzó su propia línea de maquillaje. Por otro lado, seguramente el nombre de Zendaya te suena bastante, pues ella también tuvo un papel principal en Shake It Up al igual que Bella. En el 2015 comenzó a interpretar al personaje principal en KC On The Cover, que terminó a principios del 2018. Desde entonces, ella ha participado también en Spider-Man, Homecoming y The Greatest Showman, además de la exitosa serie de Euphoria en HBO Max. De hecho, esta serie le dio su segundo Emmy a la Mejor Actriz Dramática Consecutivo, un año después de convertirse en la mujer más joven de lograrlo a los 25 años. También nos encontramos con la icónica Miley Cyrus, quien interpretó al personaje principal de Hannah Montana desde el año 2006 al 2011. Miley hoy en día es una estrella mundial, con un talento desbordante, pero la fama la terminó pasando factura en algunos años de su carrera. Actualmente y por fortuna, Miley Cyrus hoy en día se encuentra en un muy buen momento. Está feliz y por supuesto orgullosa de todo lo que ha logrado. Y no es para menos, pues recientemente estrenó su nuevo álbum y es uno de los más escuchados. Luego se encuentra Demi Lovato, quien después de aparecer en la serie de Barney y sus amigos, al igual que Selena, saltó a la fama por interpretar a Michi Torres en la película musical de Disney Channel Camp Rock, además de también su secuela Camp Rock 2 de Final Jam. Pero eso no fue todo, ya que también interpretó al personaje principal en la comedia de Disney Sony Entre Estrellas y tuvo algunas otras apariciones en otros programas. Aunque reveló que durante su época en la empresa no fue para nada buena, pero hoy en día celebra de tener una gran carrera musical. De hecho, recientemente lanzó Holy Fuck, su octavo álbum de estudio, el cual parece ser la tierra que sepulta su era pop, un cambio impactante, pero que nos recuerda a esa antigua Demi que cantaba a través del rock pop. Un cambio impactante, pero que nos recuerda por completo a esa antigua Demi que cantaba a través del rock punk. Sus sentimientos desde un plano mucho más agresivo, pero sincero. Y bueno, estos solo son algunos de los actores que hoy en día, tras una larga trayectoria, se han convertido en todo unas celebridades. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si el video ha sido de su agrado, no olviden dejarnos su like y por supuesto, seguirnos en nuestro canal. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!